¿Cómo están amigos de YouTube Canal? Señores, bienvenidos a un nuevo video Nuevo video del modo Carrera de Chivas y ya saben Que estamos jugando la Copa La TAM, la Copa Latinoamérica La Libertadores Como yo les suelo decir Y ojo eh, que vamos arriba Con dos goles de Rodolfo Pizarro De este lado está Aquino Con una asistencia, pero eso Que tenemos un juego menos que la mayoría De los equipos, ahí vemos como Estamos en la posición número 3 Con un partido Jugado, un puntito Pero creo que le podemos pegar Al Deportivo Cali, aparte Es aquí en casa en el estadio Chivas y esta va a ser nuestra Alineación, Pulido, Pizarro, Brizuela Aquino, Baca, Pineda Gallardo, Galindo, Montes Y Orellana, estoy pensando Que tal vez Galindo tenga que Descansar, vamos a ver Utilizar a tercero, uno de nuestros Fichajes que trajimos para este Y hoy juega Duarte porque Lino Vera ha estado jugando Todos los partidos Y ya le empieza a pesar Un poquito el tema de La estamina, el tema de Su aguante, así que bueno Vamos a ir a enfrentar Al Deportivo Cali En el Estadio Cron En Guadalajara Y llevarnos los tres Puntitos para seguir Con buen ritmo En esta Copa Latina Así que vamos contra El Deportivo Cali Amigos estamos aquí En el Estadio Cron Para enfrentar Al Deportivo Cali Directo desde Colombia Viene este equipo Que verde Este equipo de color verde Este de Post Post Bon Así se llama su patrocinador Y si es en el centro Vamos a enfrentarnos Hace mucho que no escuchaba Del Deportivo Cali Creo que es un equipo Importante en Colombia Pero que a veces No tiene tantos reflectores Como debería en Sudamérica Pero sin embargo Es un equipo Bastante fuerte Un equipo que hay que Tenerle cuidado Pero bueno No fuimos Me parece Ya ni recuerdo Que pasó en el primero Pero fuimos a Brasil Y empatamos Contra el Gremio Y aquí vamos a tener Por primera vez Dos partidos De fase de grupos Seguramente enfrentaremos Primero Aquí al Deportivo Cali Y después iremos a Argentina A enfrentar Al San Lorenzo De Almagro Pero aquí está 4-2-3-1 Nuestra alineación Que hemos venido utilizando La única modificación Es Duarte Y tercero Y Rafael Baca En vez de Ulises Rivas Mientras que del otro lado Quiero ver Que trae el Deportivo Cali Me están diciendo También en los comentarios Leí la vez pasada Bueno vamos a Primero ver Benedetti Zambuesa Que no es Ruben Zambuesa Es F Zambuesa No sé Como se llama Aguilar Valanta Rosero Valencia Quintero Delgado Andrade Mina Roa Benedetti Y Sant No sé si este equipo Si esté licenciado Pero mucha gente Me decía que el gremio No era ese equipo Porque no están Con las licencias Sabemos que los equipos Brasileños No cuentan Con una licencia En el FIFA 18 Y puede ser que tampoco En el FIFA 19 Pero bueno Ya empieza el partido Queremos ganar Aquí en casa Creo que lo podemos hacer Creo que podemos salir Campantes Y eso sería Lo máximo De máximos El Deportivo Cali Perdió en la primera jornada Nosotros ganando Nos pondríamos en Me parece Segundo lugar Dependiendo de cuántos goles Haya metido El equipo del gremio Contra el San Lorenzo Que se va a cerrar Muy fuerte Este grupo Y ojo Gol del Deportivo Cali Al 39 Llega Una jugada Solo dentro del área Ahí me equivoco Creo que con tercero Dejo que entre solito Ahí Vaca pierde el balón Y después ahí se hace Se quita Y queda solo Frente al portero Y acaba definiendo Muy bien Hacia el lado izquierdo De Duarte Inalcanzable 34 minutos Y José Sanz Pone 40 Perdón 39 Y pone el primer gol Del juego Los colombianos Dan el golpe De autoridad En casa Y ahora Estamos nosotros Perdiendo este partido Pero ojo Que aquí está Rodolfito Pizarro Uy muy mal pase Ah no No sé Nos estamos faltando De ideas A la ofensiva Y creo que ahí es donde Aprovechó el Deportivo Cali En esta primera oportunidad Nos vemos al medio tiempo Estamos haciendo las cosas No de una buena manera Creo que nos falta Contundencia En la creación Pizarro está desaparecido En este partido Y cuando Pizarro No anda bien En general Nuestro equipo Como que no suele funcionar Nuestro Center Attacking Midfielder Así es como en inglés El Cam El medio centro ofensivo Como le podemos llamar Es que no sé por qué Cambié mi juego En inglés Pero bueno Eso es Una Una cosa Aparte Sin querer lo cambié Y me fui con el nombre Pero si cuando Pizarro no funciona bien Como que en general Nuestro equipo No prende motores Y no agarra bien La jugada Creo que al final Tendré que poner A alguien adelante Y que nos ayude Un poquito En la creación De jugadas Porque no estamos Teniendo buena Claridad al frente Como que aquí No está No tenemos jugadores Interesantes Que nos den Vean Del lado izquierdo No hay nadie Aquí no Le ha costado Este partido Bastante Y ojo Que en esta jugada Puede armar Algo interesante Toca muy mal El balón Yo creo que por ahí Va a ser Nuestro primer cambio Y ojo Que tiene aquí Alan Pulido Llega solo Mete el disparo Gol de Alan Pulido Gol de la Chivas Gol en casa Uno a uno Tenemos el empate Aquino Muy buen balón Le filtra Ahora sí Perfecto Todavía Iba a ser el cambio De Aquino Por Sandoval Pero le pone un bombón Y Alan Pulido Llega Cruza el disparo Y mete su primer gol Me parece Ahora sí Levanta el partido Y viene Gael Sandoval Viene alguien distinto Por el lado izquierdo Y si Alan Pulido Mete su primer gol En esta copa Estamos Haciendo un buen papel Y empatamos Ahora a buscar Los tres puntitos Ya que el empate No nos sirve Y menos en casa En casa Tenemos que buscar La victoria Sí o sí Y creo que lo podemos Conseguir Y ojo Otra vez Alan Pulido Solo se lleva Al defensor Llega a la línea Y otra vez La mismita jugada Donde Alan Pulido Tiene ahora sí Un doblete Se conecta Con Rodolfo Pizarro Avanza Se lleva Al defensor Y al 74 Esto está Para nuestro lado No me lo puedo creer Vean qué jugada Qué jugada Toca Y después la definición Es un poquito Con la pierna zurda Pero otra vez Cruzado Está encontrando En esa zona Y el portero Se vence Completamente Y ahí entra Alan Pulido Que en esta Copa Latina Ya mojó Dos veces Está despertando Nuestro delantero centro Y qué mejor forma Que hacerlo En este partido Donde íbamos 1-0 abajo Estamos despertando Estamos jugando bien Me está gustando Más mi equipo Y eso que No ha habido Alguna modificación táctica Sino que de repente Empezaron a funcionar bien Y cuando la pelota Pasa por Pizarro Esto se siente Mucho mejor Se acabó el partido Sacamos Tres puntos Sufridos En casa Pero lo logramos Y estamos Seguimos con buen pie En la Copa Latina Vencemos Al Deportivo Cali Y me gustó Me gustó mi equipo Me gustó la entrada De Sandoval Y eso creo que puede ser El que vaya de titular En el próximo partido Así que Vamos Al siguiente juego De Copa Latina En grupos Amigos Ahora estamos en Argentina Para enfrentar Al San Lorenzo Y un partido Que normalmente Este equipo Suele dar Muchísimos Problemas Vamos 4-4 Y 3 puntos Los que llega Va el San Lorenzo Nosotros 4 Junto al Gremio Y aquí en este partido Se va a definir Quien es el que se va Completamente de lleno A la siguiente fase Porque Nosotros empatamos Gremio Le sacó la victoria Pero San Lorenzo Le ganó Al Deportivo Cali Nosotros hicimos Lo propio Empatamos Contra el Gremio Y si nosotros Ganamos aquí Podríamos cerrar Con fase perfecta La primera parte De esta Copa Latina Que es nuestro objetivo Cerrar Bastante fuerte Cerrar como primer lugar Y de ahí Pasar a la fase De Knockout Stage Pero bueno Vamos a ver Que trae el equipo De San Lorenzo Ávila Bota Castro Gudiño Por ahí está también Viola Ávila Musis Rojas Navarro Cardona Salazar No ubico a nadie Normalmente hay jugadores Específicos que ubico Pero ahora sí No hay nada Un 4-4-2 Muy defensivo Con aproximadamente 8-9 jugadores atrás Y ahora nosotros Vamos con la misma Alineación Nada más que no viene Orellana Porque estaba lesionado Del entrenamiento Lino Vera En la portería Así que vamos A enfrentarnos A este equipo En Argentina Al San Lorenzo De Almagro Queremos ganar Queremos sacar la victoria Queremos demostrar Que somos un mejor equipo Y que por eso Merecemos estar En la siguiente fase De esta Copa Latina Digo todavía faltará La vuelta Pero en la ida Nos está yendo Excelente Sacamos un partido Importante en Brasil Y si hoy sacamos La victoria en Argentina Será Será lo mejor Que podemos sacar aquí Y ojo Que el conejito Brizuela Fuera del área Mete el disparo Muy bien El portero Del San Lorenzo Manda el balón A tiro de esquina Y ahora viene La posibilidad Nadie gana El cabezazo por ahí Casi el rebote Es de nosotros Pero Navarro Atrás Perfecto Navarro Perfecto Atrás Salvando El arco Del San Lorenzo En Argentina Y ojo Que pase Le puso Pizarro Pulido Y otra vez La conexión Perfecta Pulido Estado Excelso Pulido En estos dos últimos juegos Ha mandado el balón Al fondo de la red Tres goles En dos partidos Pizarro Se conecta Muy bien Vean ahí Acaba salvando Y después El pase entre líneas Es excelso Y otra vez Cruzado El disparo Es donde Pulido Está encontrando Su fortaleza Tercer gol En la Copa Latina Como les digo Tres goles En dos partidos Sirviéndose De la mejor manera Este muchacho Que golazo Que golazo Y que jugada Pizarro les digo Pasa el balón Por las piernas De Pizarro Y es una jugada Distinta Es una jugada En la cual Somos peligrosos Cuando él no está En el campo Yo creo que no tendríamos Ninguna calidad Para ir al frente Pero de momento Estamos haciendo Muy bien las cosas Nos vemos Al medio tiempo Una victoria De 1-0 Hemos sido mejores Hemos ahora sí Tenido claridad Al frente Que era donde Nos hacía falta Tener esa capacidad De ir Y creo que con Pizarro Hoy Lo estemos logrando Hoy Pizarro Está haciendo Un excelente papel Un poquito apagado Contra el Deportivo Cali Pero aquí en Argentina Está siendo Distinto Está siendo el jugador Que nos está dando Las variantes Pineda y Vaca Están recuperando Muy bien Los balones Y lo que Ojo 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 Que por aquí Muy bien Lino Vera Atrás Acaba salvando El balón Y ojo Que en este tiro De esquina Nos pueden Nos pueden vacunar Pero vamos a sacar Ese balón Bien Ahí nuestros defensas Está fuerte El inicio del partido Es para nosotros Pensé que iba a ser Para el San Lorenzo Pero ya tenemos El balón En los pies Y ojo Por aquí Orbelín Pineda Manda ese balón Un disparo Que se va Del lado izquierdo Al 71 Orbelín Sigue despierto Manda ese balón Que vean Por centímetros Se va por afuera Estamos Estamos tocando La puerta todavía Del San Lorenzo Me gusta A pesar de ir ganando No nos estamos Encerrando Estamos buscando Estamos intentando Oportunidades ofensivas Y es ahí Donde nosotros Nos vamos a diferenciar Y ojo Que aquí El San Lorenzo Puede ponernos Complicados Nos regalan El balón Y ahora sí Ya lo tenemos En nuestro poder Muy buenas Las salidas Que nos han dado La mayoría De nuestros jugadores Se acabó el partido Salimos Victoriosos 1-0 Perdón No sé Porque iba En el partido Ante él Fue 2-1 Pero aquí 1-0 Vencemos Al San Lorenzo En casa Resultado Importantísimo Porque ahora sí Sumamos 3 puntos Seguimos invictos En la ida En esta Copa Latina Así que Vamos a la pantalla De despedida Pues bueno amigos Después de nuestro invicto Vamos a revisar Cómo van Los distintos grupos Boca Juniors Se encuentra Con Millonarios Al frente Aunque el América Por ahí Se podría colar Y hacer ahí Un problemilla En este grupo Todavía quedan 3 partidos O sea 9 puntos Por disputarse Y el América Está todavía Con posibilidades Pero bueno El Viñasur Por ahí Con un punto En el grupo B Pachuca Se encuentra Con 7 2 ganados Un empatado Independiente Universidad de Chile Y el Cruzeiro Que está En el fondo Completamente En este lado River Plate Atlético Nacional Atlético Mineiro Universidad Católica Están en esta Pelea Para hacer Que pase En este grupo Está para cualquiera El Atlético Mineiro Ganando en la próxima fase Se puede meter Inclusive como primero Así que Vamos a ver Qué es lo que pasa En este grupo De Estamos nosotros En la cabeza Gremio Con 5 puntos Dejó ir puntos Contra el Deportivo Cali Tuvo su primer empate Y la vuelta Se puede cerrar También Para cualquiera Aunque nosotros Ganando Ya estaríamos Nos vamos a 10 Y el San Lorenzo Si no suma puntos Y nosotros Le ganamos al gremio Estaríamos ya Casi firmando Nuestro pase A la siguiente fase Entonces Es crucial El siguiente juego Que tengamos Me parece que repetimos Contra el San Lorenzo Pero ahora Ellos vienen a Guadalajara Y es ahí Donde definiremos Si nosotros Nos vamos Porque llegando a 10 puntos A falta de 2 partidos 6 puntos El San Lorenzo Ya no nos alcanzaría Ni el Deportivo Cali Entonces Estaríamos ya Casi clasificados Así que bueno amigos Me despido Ya sabes que Si este video Te gustó Deja tu like Suscríbete Y compártelo En tus redes sociales Gracias por seguirme Día con día En mi canal Gracias por seguirme En esta serie Que ya poco a poco Se va acabando En esta gran serie De FIFA 18 Que ya FIFA 19 Está a la vuelta De la esquina Así que Pues bueno amigos Me despido Nos estamos viendo Adiós Gracias por ver el video